El director del Instituto de Estabilización de los Precios Inespre en esta ciudad habló sobre los productos que ofrecen en este comercio e hizo un llamado a los productores interesados en la comercialización. Nosotros le llevamos productos del productor al consumidor. También se lo llevamos, le damos la oportunidad al productor que si tú produces, por ejemplo, guineo, batata, yuca, cualquier producto que tú tengas del campo, nosotros te damos la facilidad de que, de su ciudad de transporte para que tú llegues sin ningún costo a los puestos del Inespre y tú puedas ofrecerle el producto fresco del campo a un mejor precio, tú lo vas a vender al consumidor y el consumidor también lo vas a recibir a un precio más barato porque es del productor al consumidor. Así que yo llamo de nuevo a los productores a que se acerquen a nosotros para vender su producto al pueblo, ya que se están dando los mercados con mucho éxito y está asistiendo a muchas personas, nosotros asociamos el pasaje para que esté lo mismo que ellos vendérselo allá a un intermediario. Sobre el personal destinado para la coordinación del mercado, el funcionario dijo son seis los empleados fijos, aunque solicitan colaboración de otras personas para garantizar la organización. Joan Nicordero, NTL, su noticiero regional.